¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar probando No Guns. Y bueno, tenemos Click Play, crear, entrar, player. Aquí no sé si será para customizar. Ah, sí, mira, customizar. Aquí podemos customizar a nuestro monito. No sé qué tanto se puede customizar. Ah, esos ya son desbloqueables. Los descubrí. Pero bueno, tenemos ahí dos, tres cositas que se le pueden cambiar al monito. Vamos a dejarles ese chidillo. Y vamos a darle back. Había unos muy perrones, eh. Como el traje de jefe maestro. La gente se veía perro. Mira, déjame, déjame te lo muestro. Por si no lo viste, déjame te lo enseño. Ay, tío, enséñemelo. Mira, mira, jefe maestro. Ah, perro, jefe maestro. Se ve perrón, eh. Mira las nubes de allá. ¿Saben qué parecen? Como unas, unas plastas en perronas. Bueno, vamos a darle back. ¿Cómo me regreso? Ya no sé cómo regresarme. Ese trajecillo que le había puesto yo estaba chido. Así que así lo vamos a dejar. Podemos crear aquí una partida privada. Ahí nos aparece el lobby. Lo podemos crear, pero nosotros vamos a darle kick play para que nos matche automáticamente con otras personas. Y vamos a la primera partida. Ahí estamos ya dentro de la partida. Hola. Esto tiene soporte para mando, amigos. Pero no puedo mover la cámara. Ahora solo puedo lanzar las granadas, saltar y... ¡Hala! Y morir. Es todo lo que puedo hacer. Bueno, así que lo voy a jugar con el táctil mejor porque... ¿Qué es eso? Recogí algo que no sé qué es. Diez y traigo esas también. Un filerazo. Aquí hay muchas armas. Ya recogí un montón. A ver, estas se ven perronas. Ahora vamos a utilizar de estas. Uh, uh, espérate, espérate, espérate. Ese me está tirando unas granadas explosivas. Vamos a tirarle. ¡Oh, salta! ¡No! ¡Perdí mis cajas! Quería usar las otras granadas y valí que eso. ¿Ya perdí? No manches que ya perdí. No, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Ahí estoy. Es que estoy bien baboso, la neta. O sea, vamos a intentar agarrar de las otras. Estas son las granadas básicas, pero... Por ahí me aparecen otras. Mira esas azulitas. A ver de qué son. Allá hay un compa de aquel lado. ¿Será que desde aquí las llegas hasta allá? ¿Ah? A ver. ¿Será que...? ¡Oh, la me tiraron con un rocket power! ¿O qué? ¿O fue un granadaso? No se pasen. ¿Eso qué? Estuvo bien potente. ¿Me aparecieron aquí cerquita? No. ¿No hay nadie ahí adentro? No hay. Vamos a preparar la granada. Fue un tírala de una vez, porque si no... Nos va a atronar a nosotros. Tírala ahí, tírala ahí. ¡Íralo! ¡Íralo! ¡Ándale! Ahí viene el otro de seguro, mira. Bueno, no vino el otro. O como quiera, tiré eso para allá. A ver, ¿y esta qué? ¿Es la del escudo, no? Ah, sí, es la del escudo, es la del escudo. ¡Ay! Es escudo, pero yo no me metí al escudo. Ya, game over. Ya, se acabó la partida. ¡Ah, mira! Aquí está el rocket zone, bien perronzote. ¡Valeo caca, mijo! ¡Oh, anuncio! ¡Anuncio Kawaii Horny! ¡Ay! Me interesa, me interesa ese juego. Pero no, no lo voy a probar a Surlane. Vamos a darle... Quick play de nuevo, porque pues no tengo amigos. Me imagino que si le pones offline, debes de jugar contra... Contra bots. No estoy seguro. A ver, ahorita le voy a... En la que sigue le voy a puchar offline, ¿eh? Pero... Ahorita estoy esperando a que cargue, porque la neta como que... Como que se la está... Como que se la está sudando. Se la está sudando la vida, no empieza nada. Así que déjenme reinicio. Bien, aquí estamos de nuevo. Ya le puché en... Ya le puché en offline y me aparece... Zombie practice. Max player 8, lo voy a poner. Biomas. Volcano. Time. Vamos a ponerle... Ah, 5 minutos es lo menos. Ok, vamos a darle start match. Puse zombie, algo de zombies. Pero en modo offline. Vamos a ver qué tal. Match will be in... Begin... Beginning. Begin. No sé cómo... Ya no me acuerdo cómo se pronuncia eso. In 0 seconds. Se supone estoy enfrentándome a zombies. A ver. Vamos a ver si es cierto. Ahí hay la vita. Aquí está apareciendo unos zombies. Vamos a tirarles granadita. Sanborns. Sanborns a Patsy. Ahí mero, ahí mero, ahí mero, ahí mero. ¡Pum! Lo hice volar al zombicillo. ¡Oh, ya va volando el compa! ¿Habrá uno que se esté spawneando aquí abajo? Si me tiro la lava calaqueo o qué. Buscar a los zombies. ¡Oh, oh! Ahí, ahí, ahí. Ahí tiraron... Tiraron cajas de granadas, de granadas. ¡Ah! ¡Pum! Me auto exploté. ¡Valicaca, Mónica! Bueno, está bien. Vamos a intentar subir. Vamos a intentar subir para... ¡Oh, oh, oh, oh! Me andan persiguiendo con todo. Vamos a intentar subir para... Ahí tírala, ahí tírala, ahí tírala, ahí tírala, 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 tírala. Vamos a agarrar estas granadas de aquí para testearlas. Para testarlas. A ver qué tal. Ay, ay, ay No era por ahí, no era por ahí Vamos a tirar esta granadita Para allá ¡Pum! Me exploté yo solo No, está muy aburrido aquí, amigos Está mejor Está mejor jugar en el modo online Este modo zombies, la neta, no me gustó La verdad, no me gustó Vamos a cerrar ¡Ajá! ¿Y eso? Ya me están convenciendo Los de ese anuncio, eh, la verdad Vamos a darle entonces quick play nuevamente Para que nos conecten, ahí está, nos conectó En pura reatiza y nos tocó otro escenario Bastante bien, eh ¡Hola, hola, hola! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Uy! Ya iba a explotar Pues apenas me aparecen y ya me están explotando Hijos de su pinfloy Pero van a ver en esta, es que ese compa Ya trae la granadita bien tanteada ¡Ira, ira, 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 ira ¡Oh! ¡Damn! Me exploté yo solo, homie ¡Aja! ¿Puedo tirar? ¡Oh! Es que ellos ya traen las granadas bien calientes Por eso en corto me En corto me calaquean Vamos a preparar la granadita Vamos a tirarla así random Cuidado, cuidado ¡Ay, palé! Cuidado, 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 cuidado Cuidado que ese seguro nos anda buscando Míralo, ahí anda ¿Se lo calcó el payaso o qué? Cuidado Cuidado ¡Ah, perro hacker! ¡Ah, ese compa sí sabe jugar, eh! Me tanteó bien machín Y al final, pues sí me logró petar el hijo de su pinfloy Y yo que no he podido recoger ninguna granada de ningún tipo Vamos a tirarla desde aquí a ver si llegan No sé si lleguen, pero lo voy a intentar ¡Ah, si llegan! ¡Ah, baboso! Me tiró hasta acá el baboso Mira, ahí lo vamos a tirar para allá A ver si se lo carga el payaso Al perro hacker Sáltale, sáltale, nene ¡Pum! Sáltale, nene Mira, ahí anda uno, ahí anda uno Y no me ha visto de seguro Y no me ha visto de seguro Lo calaqueo, lo calaqueo, ¿o qué? ¡Nos morimos los dos! Dime que sí se calaqueo ¡Ah, él traía escudo! ¡Qué tramposones! ¡No, qué tramposones! Esos vatos ya están bien curtidotes Traen escudos y traen todo Pues por eso me funan en corto Si de por sí estoy bien maleta Y luego estos vatos con todas las técnicas ya bien desarrolladas Pues por eso me hacen de agua A ver si me loco calaquear a ese que está allá Con ese me conformo ¡Ah, aquí me apareció uno! Y tiró cosas de fuego ¡No, ¿por qué te tiras al vacío? Llevo un kill ¿Y cuántas? ¿Y cinco muertes? ¡No manches! A ver, vamos a recoger estos misiles Creo que son misiles A ver, vamos a intentar tirarlos ¡Ah, sí son misiles! ¡Sí son misiles, homie! ¡Ese anda volando! ¿Cómo le hace? ¿Dónde hay un jugador? ¿Dónde hay un jugador? ¿Dónde hay un jugador? ¿Dónde hay un jugador? No veo a nadie ahora ¡A ese, a ese, a ese, a ese! ¡Oh, él también trae misiles! ¡Uh! Vamos Vamos a tantearlo, vamos a tantearlo ¡Oh! Bueno, pero sí me dieron la kill Bueno, amigos, yo por aquí voy a dejar este gameplay Espero que lo hayan disfrutado Si les gustó, ya saben que me pueden ayudar con un buen like Si no les gustó, dislike Y nos vemos en la siguiente, amigos Cuídense, Chido One la vimos ¡Ánimo, bye! ¡Ánimo, bye! ¡Gracias!